Jueves, 27 de noviembre de 1997, es una mañana despejada, pero muy fría en el polvoriento otoño tijuanense. Parecía un día normal de trabajo para el destacado periodista, investigador y escritor Jesús Blancornelas, cofundador del Semanario Zeta. Desde ahí, con tinta y papel, destapaba una serie de corruptelas entre el gobierno y la mafia local, lo que le generó amenazas hacia su persona casi siempre. El investigador nunca había tomado las amenazas en serio, hasta que en abril de aquel año hizo una publicación donde mencionaba que se sentía bajo peligro. Al mismo tiempo un hombre llamado Luis Lauro Valero, ex policía judicial, se ofrecía como escolta del comunicador. Luis Lauro, por aquellas fechas, era dueño de un modesto y tranquilo negocio de grúas. Al final, se convertiría en un héroe para Blancornelas. A las 9 de la mañana de aquel día y después de haber desayunado junto a su esposa, el periodista salió de su casa, se despidió y subió a su camioneta Explorer color guinda. Saludó a Valero, quien tenía sus manos listas en el volante. Blancornelas lanzó su maletín hacia el asiento de atrás, junto con una cangurera donde venía una pistola vereta, utilizada por Valero para la seguridad. Habían pasado meses tranquilos que el arma pasó a segundo plano. Valero por protocolo debía llevarla a la mano, pero no esperaban que precisamente ese día fueran atacados. El guardaespaldas encendió la camioneta, siguió la ruta de siempre. Cuando llegaron a la esquina del cruce de las calles Chula Vista y San Francisco de la Colonia Las Palmas, fueron sorprendidos por un auto color verde, quien le cerró el paso. Desde el asiento trasero del mismo, un hombre de traje y corbata sin más, sacó un brazo por la ventana, apuntó a Valero con un arma y a Blancornelas y comenzó a dispararles. Mientras tanto, con un pánico inmenso, Valero dio reversa a la camioneta. Se estampó con una barda de una casa. Como pudo, empujó hacia abajo a Blancornelas, quien en el hueco bajo la guantera se protegía de los disparos que arreciaban. En posición fetal, Blancornelas rezaba por su vida. Mientras imágenes familiares aparecían en su mente, a los segundos vio a Valero soltar el volante y desvanecerse hacia él. Al mismo tiempo, el guardaespaldas pudo decir sus últimas palabras, «Cuidado, señor, cuidado». Al instante, falleció. El investigador, como pudo, alcanzó una radio que estaba en conexión a la central del Zeta y a su casa. Pidió auxilio. Las balas seguían. Un par de ellas rozaron su mano derecha. De repente, una hizo blanco en su espalda. Tal parecía que le hubieran dado con un bate en la espalda que lo sofocó. No podía respirar bien. Cuando ya se daba por muerto, los disparos terminaron. Un silencio total rodeaba la zona. Solo un rechinar de llantas de autos se oyeron a metros. Por otra parte, la posición de los delincuentes fue identificada como la clásica emboscada, perpetrada por al menos 10 sicarios quienes venían en tres autos diferentes. Estos dispararon cerca de 100 cartuchos de diferentes calibres, entre los que había 9 milímetros, casquillos de AK-47 y de escopeta. De estos 100, 80 hicieron blanco en la camioneta, 6 dieron fin a la vida de Valero y 3 pusieron en estado crítico a Blancornelas, quien recibió impactos en espalda y mano. Cuando el famoso sicario David Barrón, el CH, iba a darle el tiro de gracia al periodista. Un proyectil disparado por sus cómplices se fragmentó al pegar en una estructura sólida y una esquirla le atravesó un ojo. Este cayó sobre la banqueta con la cabeza hacia abajo, sentado sobre sus piernas. Aferrado a una escopeta, se desangró en segundos y murió. Los demás sicarios al ver lo que ocurría perdieron el control, pararon de disparar y huyeron del lugar, sin darse cuenta que el periodista seguía vivo. Los autos que usaron los sicarios fueron localizados más tarde abandonados en la avenida Melchor Ocampo de la Colonia 20 de Noviembre. En uno de ellos se detectaron rastros de sangre. Al lugar del atentado llegaron policías y paramédicos. Blancornelas aturdido pedía que lo llevaran al Hospital del Prado por ser el más cercano a la zona. Adela Navarro, su compañera en el CETA lo acompañaba. 20 días duró internado en dicho hospital, donde fue operado dos veces. Al recuperarse supo lo de Valero y lloró por su pérdida. Se sentía orgulloso por sus colegas quienes se habían hecho cargo del semanario en su ausencia. En febrero de 1998, el periodista regresaría a trabajar. Recibió protección del gobierno federal con una guardia personal de 11 militares que lo cuidaron hasta que falleció. Finalmente en Noviembre de 2006, el periodista dejó de existir a causa de un padecimiento físico. Así fue como Jesús Blancornelas fustigaba a la mafia local, con muchas agallas y libre como el viento, aunque de por medio vaya su propia vida. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana. Yo tengo 68 años y hace 7 años no puedo salir a la calle ni puedo nada. Nos atravesaron un carro y empezaron a disparar. Llegaron otros carros, nos empezaron a disparar. Eran 10 personas. Mataron a mi compañero que iba manejando y yo me escondí en el piso y recibí 4 balazos. Luis murió en el mismo momento. A mí no me van a matar los narcotraficantes. Yo estoy seguro que voy a morir cuando Dios diga, no cuando Dios diga.